¡Vamos a ver! Y pues me gustó esta muestra mucho porque son de shaders, pero bueno vamos a ver, vamos a poner esto, a la vista, como ven las flores se mueven y todo ese rollo, pero bueno a mí me gustó esta shader porque principalmente las hojas se mueven de los árboles y pueden observar, por aquí se están moviendo, pero bueno los animales no crecen demasiado Pero bueno no cambian demasiado, pero bueno no importa, no importa principalmente como ven nos agrega las sombras y todo el rollo, un poco más de iluminación Pero bueno lo más importante es que en el video anterior nos dieron pues una espada de hierro y un pico y pues como no tenemos muchos materiales yo dije que en este video íbamos a minar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos nada de materiales principalmente, pero bueno vamos a minar, por aquí ya había una cueva que creo que está por allá, pero bueno vamos a ver, puede ser, creo que esta es una cueva, sí Esto por acá no es agua, pero bueno vamos por allá, a ver si hay una cueva, parece que no hay ni una cueva, pero bueno, creo que es una cueva, pero no hay un WTF, yo pensaba que era un tigre, pero era un acelote Nueva cueva, por acá, un segundo, creo que teleport, ahí o no, vamos a poner, ah, vamos a ponerlo, poner casa, bueno, eh, vamos a poner el paisaje Listo, confirmé, listo, vamos a ver, quiero una cueva, pero no hay nada adecuado Bueno, aquí no sé por qué, pero bueno, acá no hay ninguna cueva, nada, este, pues te quería decirle muchas gracias porque pues últimamente está recibiendo mucho apoyo en el canal Pues la serie porque Porque, principalmente porque Ustedmente no gana y pues este tiene mejor Eh, oh, lul, cuantos gatos Fuck me Fuck Si, quería acercarme cuidadosamente, pero no pude Yo había visto una cueva por aquí, pero no encuentro nada Lul, cuantos gatos Lol Por acá, por el parecer hay una cueva, al parecer, digo, al parecer porque no creo que caiga Pero bueno Vamos a ponerle esto, esto por acá, ala, si hay una cueva aquí Lol Pero no hay nada Lol Aquí hay hierro, un poco de hierro Vamos a agarrar el hierro Por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá, y bueno, eh, todavía el... La textura Que tenemos luego, el que le hagas o... Pero bueno, la textura, eh, todavía no es definitiva, si ustedes quieren que la cambie, pero bueno Es la opción de ustedes, porque yo no estoy para... Para hacer sus órdenes Pero bueno, porque estos son los principales que... que me está motivando a seguir acá Acá vamos a ver, ya no tenemos antorchas, que esto va a ser un problema, mira aquí hay carbón Yo dije que no íbamos a tener antorchas por el carbón, pero ya conseguimos que... Bueno, este, principalmente estos videos, como están largos, eh... Pues este, pues no pienso subirlo, pues todos los días Estoy subiendo todos los días porque tiene más apoyo en el canal, pero ya va a haber otras cosas por subir No tengo nada que subir hasta que salga la 0.13 Ya, este, vamos a subir mods, la pk... La pk se los voy a dejar por este, nuestro canal Por el canal que llega, por el... Por nuestra página oficial de Facebook Por Twitter, la página oficial de Twitter, que ya tenemos el enlace, ya lo tengo en la descripción Ahí lo vamos a publicar, no sé cuándo va a salir, voy a investigar ahorita en el Twitter de Tomaso Y en el de Daniel, pero bueno Vamos a poner esto Todo de... Tenemos 26 ¿Cuánto tenemos de hierro? 8 Y nada mal Pero bueno, vamos a por acá Pero bueno, mira que hay más hierro Por acá, esto por acá, esto por acá Pero bueno, vamos a hacer más por acá Pero bueno, vamos a... Eh... El servidor Comentando el servidor El servidor todavía no lo vamos a abrir porque pues es para la... Para la 3D6 y pues... Por las builds, pues este, no... No lo voy a subir porque... Parte... Claro, no tenemos madera Bueno, aparte de que... Pues este... No podemos... Eh... Fuck no Aparte principalmente porque no tenemos el... Eh... Pues buena... Este... Conexión de internet ya iba a decir Buena... Eh... La 0.13 pues todavía no... No está... Disponible y pues hay muchos bugs Pero bueno... Eh... También... No creo que pues este... Vamos... Por eso ya tenemos que llegar a los 100 suscriptores para que... Para que nos puedan pagar, ¿no? Para ganar un poco más de dinero y creo que nos van a matar... ¡No! 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 Esasinada para un zombie... ¿Qué mierda es esto? Uy, lol... Eh... Vamos a irnos por acá... Creo... Vamos... Vamos a irnos... Para allá... Transportarnos... Rácticamente... Estar en los chunks... No me están cargando nada... De nada... De nada... De nada... Al parecer creo que estaba haciendo Shifting... Pero eso no ha avanzado... Rápido... 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 Todas las cosas... Todas las cosas... Entonces... Me vinieron dos... Y yo con cara... ¿Qué pedo? Un chabullo... A dos... Un pico... Ahí se logro... Y... Pues probamos... Todo bien... Y... Lo he tenido... Principalmente... Estábamos... Bueno... Eso es lo principal... De equipo... Que... No teníamos... Eh... No tenemos fondos... Para conseguir el... Pues las cosas... Es por eso... De que... No... No tenemos el servidor... Y... A nosotros... es de los criptos los pospos vamos vamos por eso es la misma razón de que el servidor no esta abierto como he dicho la buit es que va a estar hasta como ustedes saben en la descripcion bueno no va a estar en la descripcion van a estar los enlaces del twitter oficial de la pagina oficial y del grupo oficial de facebook la pagina oficial de facebook y este y tambien van a estar el lo que va a estar ahi en el grupo oficial y varias cosas ustedes sigan pero bueno ya casi llegamos a los 100 suscriptores somos 72 suscriptores hasta ahorita como he dicho espero que quiero que compartan el video para crecer en la comunidad de MCP y pues este para poder subir mas videos y varias cosas no principalmente para eso varias cosas pues ahorita estamos trayendo buen contenido en el canal para para poder crecer y aparte poder subir directos y todo lo vemos bueno ahorita no vamos a poder porque no somos muchos y los directos pues no vamos a quedar muy atentos a nuestros directos claro vamos 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 seguimos de esto ah 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 ya tenemos ocho más y ya está suficiente eh ustedes decidirán dónde va a estar la casa principalmente porque y como quieren que sea eh pero bueno ustedes mándenme fotos en en Twitter oficial o en la página oficial que como quieren que sea la casa pero repito no soy bueno en construcción así que no me pidan construcciones maestrosas porque primero no lo vamos a poder hacer pues este eso no pero bueno eh yo creo que este eh como siempre este quiero que compartan con sus amigos le den like y pues este que comenten en comentarios positivos y como mejorar el canal o como mejorar eh eh pues el propio eh la serie y el servidor no eh compártanlo con sus amigos principalmente es porque quiero que lleguemos a los 100 suscriptores para poder mejorar en el canal y varias cosas no pero bueno eh también quiero que le den like y que comenten con comentarios positivos no pero bueno vamos a dejarlo por aquí como este como siempre quiero que le den like y que compartan los amigos y chau no 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 no